Hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Hoy estoy cumpliendo todas las deudas que me quedaban pendientes con ustedes Y este video es exclusivamente para hablar de todo el drama acontecido en los últimos días en el mundo de RuPaul's Drag Race Si no se lo quieren perder pues sigan conmigo, ya comenzamos Como ustedes saben justo después de la eliminación de Plastic Tiara de la temporada 11 de RuPaul's Drag Race Ella eliminó todo el contenido de su cuenta de Instagram y solo hizo un teaser de lo que sería su primer video musical Lo que llamó la atención de todos cuando el video finalmente fue estrenado Es que la portada del sencillo era casi idéntica a la que había utilizado Blair Sinclair para la portada de su álbum Y todo no queda en la similitud de la fotografía sino también el hecho de que la canción se llamaba Irresistible El mismo nombre que también tenía el disco de Blair Sinclair Entonces todas las personas comenzaron a intentar crear todo este drama Que si Plastic Tiara estaba copiando, imitando a Blair Sinclair Lo más triste de todo es de que Blair se dejó meter pajaritos volando en la cabeza Y se sumergió en el drama y comenzó a comentar como que estaba de acuerdo con que si se sentía copiada por Plastic Al parecer ella después rectificó y sintió de que no estaba siendo justa Porque al final es siempre bueno como que haya personas que de cierta manera se sientan inspiradas por ti Y de que también pues que todo en este mundo pues no tiene que ser a veces como uno lo quiere Lo cierto es como que ella cedió un poco ante el drama Y entonces más bien pidió pues como que en vez de estar buscando enemistades, problemas y drama Pues como que la gente mejor invirtiera el tiempo apoyando a las chicas en general y los proyectos de cada una Al parecer pues todo el drama ha terminado ya que no se ha sabido más nada Si existe aún rencillas entre Blair y Plastic Pero si cabe destacar de que la carrera de Blair Sinclair sigue llegando a lo más alto Pero lo que si no nos queda claro es si Plastic intentará seguir haciendo música Muchas personas sintieron de que el video musical estuvo muy simple como que mal trabajado Y que no estuvo a la altura de otros trabajos musicales de chicas de drag race Con lo que yo estoy totalmente de acuerdo Porque es verdad que artistas como Trinity Taylor o incluso Monet's Change Y en este caso Blair Sinclair están haciendo videos clip espectaculares con una producción muy alta Como literalmente vamos a hacer nuestros mails juntos Silky y Eve son como Oh, ¿me gusta hacer tus mails para ti? No, ¿me gusta hacer mis mails para mí? Sí, ma'am ¿Te gusta long mails? ¿Te gusta short mails? Sí, así que no te lo... ¿Te gusta top coat? Así que no te lo dejo a... Pasando a otro tema en el Reading Challenge de Rupert Jack Race de esta temporada número 11 Silky una vez más se ganó el odio de muchos porque fue acusada De que estuvo como que de cierta manera siendo denigrante y racista En este caso en contra de los asiáticos Lo que provocó que muchas personas se sintieran como que Silky había atacado a Plastic Y personas como por ejemplo Soju salieron a defender a Plastic Y a mostrar su desagrado respecto a la actitud de Silky Pero todo no queda ahí Ya que el ataque fue creciendo tanto al punto que hasta Nina West Estuvo de cierta manera inmiscuida en el drama Y dijo de que ella no era que estaba defendiendo a Silky no Meganash Pero que ella sí sentía de que merecía de que fuera respetada A todas estas todavía pues pudimos ver como en el Viewing Party de Roscoe Intentaron mantener el drama Y en este caso nuevas personas fueron pues arrastradas debajo del agua Como Akira C. Davenport y Derek Berry Y una vez más el ataque provino de parte de Soju Toda la bola de humo fue creciendo cada vez más Al punto de que se hizo toda una rencilla en Twitter Donde se inmiscuyó tanto público en general Como también otras chicas que han estado en temporadas de Rupert La Race Tanto de la 11 como de temporadas anteriores Como por ejemplo Jiggly Caliente Manila Luzon y muchas otras Finalmente al menos Derek Berry publicó una disculpa pública En este caso hacia Soju Y dijo de que para nada era su intención Que se sintiera que había sido una burla Hace la comunidad asiática Y que por supuesto para nada todos los asiáticos eran iguales O todos eran los mismos Porque es muy conocido que a la comunidad asiática Le molesta mucho ser confundidos de un país con otro O que se burlen de su acento En fin que son bastante sensitivos respecto a todo este tema Por otra parte pasando a otro tema Cabe destacar de que hay un gran drama Que en este caso inmiscuye Ayuhua Hamasaki Como ustedes saben Ella está haciendo pues como que una versión del Foro Fashion Review En su propio canal de YouTube Ella la verdad pues estuvo haciendo estas revisiones Que se han convertido en una de las favoritas del público Las vistas han crecido tanto Al punto que casi está desbancando Hasta el mismísimo Foro Fashion Review oficial Que se sube en la plataforma de YouTube Que está conducido por Acuaria y Raya Ya que muchas personas sienten De que se está haciendo aburrido Injusto De que no ven mucha química Entre Raya y Acuaria Lo cierto es de que ya el mismo programa De Yuhua pues casi que lo estaban viendo Las personas más que el oficial Foro Fashion Review Cabe destacar que lo que llamó la atención Es de que Yuhua Hamasaki Tuvo que cambiar el tema total de los videos Hacerlo totalmente diferentes Incluso hasta el mismo nombre del show Se vio obligada a cambiarlo Y dicen de que fue chantajeada Por parte de Wow Presence Y les dijeron De que si ella seguía utilizando Pues este tema tan parecido al de Foro Fashion Review Iban a tomar acciones legales Y también lo que les molestó muchísimo Es que en algunos de estos videos Se estaban haciendo declaraciones Súper fuertes Como por ejemplo el drama que hubo En el que Peppermint fue la invitada Y dijo secretos que nadie conocía Respecto a como tantas competidoras En Rupert Dash Race Se accidentaban constantemente Debido a lo exigente De los desafíos Con todo esto de las acrobacias Y tal Lamentablemente Yuhua ha sido chantajeada Y se le ha prohibido Que utilice pues este tema Tan similar al de Foro Fashion Review Y también a los temas que habla Al parecer hasta le dijeron Que le iban a tumbar el canal Y que también le iban a hacer Una acusación legal Que iban a presentar cargos Y le prohibieron también Que siguiera haciendo pues Todo este tipo de temática Donde se salían Algunos chismes ocultos De el show Porque iban de verdad Casi como que a desaparecerla Y a cortar cualquier tipo De relación con ella Aún así Ella cambió el nombre del show Ha estado también cambiando Un poco el estilo de los videos Pero esto no quita De que los fans sigan Demostrándole mucho amor A su contenido Y casi que estén prefiriéndolo Sobre Fashion Photo Review Otro tema del que ustedes Me han estado preguntando Es respecto a todo el drama A raíz de la Mech Gala Donde todo el mundo Estuvo la verdad Pues súper decepcionado De el look de Aquaria Y también del de RuPaul Hay algunas personas Que hasta incluso Inmiscuyeron a Violet Chaski Pero aún así Ella como que se ha salvado Un poco más Porque fue como que El look más acertado De los tres Pero esto tampoco La ha dejado fuera del drama Mucha gente Por ejemplo Ha posteado Los looks de ellas De los Runways De su temporada O también con el look Espectacular Que se apareció En la final de su temporada Y aún así Dicen como que No quedaron muy contentos Pero cabe destacar De que Violet Chaski Sí hizo un trabajo meritorio Ahora Respecto a RuPaul La crítica Pues de verdad Fue muy dura Y también Con Aquaria Ya que literalmente Todas las personas Estaban esperando De que ellas Se aparecieran Con luzes espectaculares Y que hicieran Algo fuera de este mundo El nivel de decepción Fue tan grande De que las críticas Llovieron por todas Las redes sociales De estas reinas Pero Quien más Se lo tomó personal Fue Aquaria Que comenzó a atacar Y hacer pues Toda esta guerra En Twitter Criticando personas Y atacando al fandom Y lamentablemente Una de las primeras Chicas de Drag Race Que se pronunció Respecto al tema Fue Darian Lake Que de cierta manera Pues como que Criticó Igual que Manila Luzon Y esto conllevó A que Aquaria Atacara De una manera Muy sucia A Darian Lake Al punto Hasta que le hizo Body Shaming O sea como que Intentó avergonzarla Por su peso Y por la manera En que luce Esto llevó Una guerra tan enorme Que Aquaria Terminó borrando Todos los twists Y después Hizo una disculpa Pública Con Darian Lake Pero ya les digo La controversia Fue muy fuerte Porque las personas Comentan como que Aquaria No tiene pues Como que mucho aguante Como que no Acepta muy bien Las críticas Es como que Una niña Pequeña Infantil Que todo le molesta Y enseguida Lo primero que hace Es pues como que Ir a atacar A todo el que Piense Actúe O haga algo Diferente A su manera De ver las cosas Otro chismecito Que nos llegó Es de que Ya la temporada Número 3 De Drácula Está totalmente Grabada Y se espera De que salga Por Youtube En los próximos Dos meses Mínimo Todos están Esperando Muchísimo La temporada Porque dicen De que subió Muchísimo El nivel De producción Como que Hay más Dinero Que se Trabajó Muchísimo Más En la estética Del show También dicen De que Las competidoras Van a traer Looks espectaculares Que viene Gente muy Preparada Muy buena Muy reconocida Que incluso Se van a ver Cosas nunca Antes vistas No tanto En Drácula Sino como En ninguna Otra competencia Nuestra queridísima Jasmine Master Que es un pilar De nuestros Vídeos De audio Ya que me apoyo Con sus imágenes Para contarles La chisma Pues fue La invitada En el último Capítulo Que ha salido Hasta el momento De esta séptima Temporada De Hey Queen Jasmine Master Como ya ha estado En el show Anteriormente Pues no hizo La típica entrevista Donde se habla Del pasado O de la carrera Más bien Fue como que A jugar Un poquitico De estos juegos Que el presentador Crea Que de hecho Estuvieron Super espectaculares Ella una vez Más habló Sobre su apoyo Incondicional a RuPaul De cuanto le agradece De que todo lo que ha logrado Ha sido gracias a él Comentó también Acerca de los dramas En los que se ha visto En vuelta De los cuales No voy a ahondar Porque ya se tocaron En este canal Como por ejemplo Su guerra contra Eureka Su guerra contra Shangela La razón por la que Ella se fue Del Holy Sleigh En fin Todo eso Lo tocó a fondo Pero ya lo hemos hablado Acá en el canal Pero si hizo Algunas actualizaciones Como por ejemplo De que ella sigue Sin llevarse Con Eureka De lo que Ella no había hablado De que a muchas chicas Le apoyaron Muchísimo En el primer capítulo Que fue el show De variedad Ella dice De que Gia Gang Fue super robada Porque ella era La que merecía Totalmente ganar Ese primer reto Ella aseguró Que en las dos tomas Que se hicieron Porque cada chica Grabó doble En las dos tomas Gia lo hizo A la perfección Fue puro talento Puro derroche De seguridad De personalidad Y de que Ella era Quien merecía ganar Y había sido robada Ella aseguró De que mucha gente Cometió disímiles errores Que hubo mucha gente Que perdió los pelos Dice de que A Naomi se le cayó La peluca De que A Monet se le cayó La peluca De que A Monique Hart Se le cayó La peluca De que A la actriz Se le cayeron Las banderas O sea Dice de que Hubo tanto problema Y tanta falta De coordinación En las tomas Que se hicieron Para grabar El Variety Show Ella dice Que si que hubo Demasiados errores Que mucha gente Se equivocó Cántida Pero que aún así La edición Se encargó De ayudarles Para que todo Luciera perfecto Y sin embargo A ella Trataron pues Como que De hundirla Para de cierta manera Justificar La razón Por la cual La estaban sacando En la primera semana Y ya para terminar El último tema Del que ustedes Me están pidiendo Que hable Y es todo Este drama Que se ha dado Entre Soju Y Silky Ganache A raíz De el último Capítulo Que hemos visto De Ruppel The Race Del Makeover Challenge Como ustedes pudieron ver A Silky Le tocó trabajar Con Soju Fue de verdad Un desafío Muy grande Por la diferencia De color De raza De contextura En fin Además de que También Para Silky Fue una ofensa Como que le dieran A Soju Se fue de la competencia En la primera semana Entonces Soju También estaba Como que un poco Bombardeando La seguridad La estabilidad emocional De Silky Para el reto O sea Pero lo que llama La atención Es que en el Viewing Party En Rosco Soju Se echó a llorar Porque estaba Extremadamente Borracha Debido a que Era su cumpleaños Y había tomado Demasiado Ella se veía En las caras De las chicas Que estaban junto a Soju Invitadas En el Viewing Party De que todas Estaban bien Incómodas Porque fue Un poco desagradable Como Soju Se estaba comportando Todas estaban Burlando Se sentían Impactadas Se veía la cara De T-Rez De Trinity Taylor De Miss Benji De Ariel Versace De que no se sentían Contentas Para nada Debido al nivel De embriaguez Que Soju Tenía Aún así Soju Dijo De que Ella siente De que hizo Lo mejor Que pudo Y que de todas Formas Si Silky Tiene algún Problema Con ella Pues hablarán Del tema En la reunión Esto provocó De que Silky También Expresara Sus sentimientos Y dijera De que Soju Es una niña Borracha Que no sabe Ni lo que está Haciendo Y que no tiene Ningún tipo De talento De talento Lo que sigue La guerra Entre ambas Se siguen Atacando Por Twitter Llamándose De todo Por todo Y con todo En fin Que obviamente Si hay un drama Grande Que vamos a ver En la reunión Va a ser Entre Soju Y Silky Y Silky Cabe destacar Porque ustedes Me han estado Preguntando Quien considero Que pueda Convertirse En la soberana De este año Y yo considero De que pueda Que esté Entre Brooklyn Heights A Kyria C. Davenport O la mismísima Evie Adley Ya yo No considero De que lamentablemente A Silky Se le dé la oportunidad De convertirse En la primera Plus Queen En la historia De Ruppel Jack Reyes Porque Hay algo De que algunas De las chicas Este año Han estado Olvidando Y es de que Todo no termina En grabar la temporada Aunque ustedes No lo crean Ruppel Michelle Visage Los productores Todo el mundo Está pendiente A todo lo que Cada una De las chicas Hacen El drama En que se meten Si son problemáticas Que tanto problemas Causan Como reaccionan A todo Y como ustedes Han podido ver Hay chicas Que han estado Bien tranquilas A raíz De su paso Por la competencia Y de que el show Este en el aire Cada semana Pero hay otras Que sin embargo No paran de estar En controversia Ariel Versace Ha estado En mucha controversia Soju Ha estado En mucha controversia Pero al final Del día Ellas ya fueron Eliminadas Pero Silky Que sigue En competencia Y al parecer Va a llegar A la final Ella debió De haberse medido Más Para estar Alejada Lo más posible De cada drama Porque la actitud Y todos los problemas En los que ha estado Sometida Que constantemente Salen a la luz Casi a diario Dramas Que están relacionados Con ella Todo esto Me parece Que puedes Jugarle Muy en contra Para que Ella al menos Intente Llevarse Esa corona No me parece De que Ni los productores Ni RuPaul Quieran tener Una reina Problemática Que no se deja La verdad Ayudar Que siempre está Metida en drama Buscando problemas Fajada Con todo el mundo Esa no es la soberana Que la comunidad Ni los productores Ni el mismísimo RuPaul Quieren para que Estés reinando Por todo un año Así que yo pienso Que Silky Con su actitud Con su comportamiento Ella misma Se abrió Y se enterró En su propia Tumba Lo que la convierte Me parece En la primera Desechada Como aspirante A poder llevarse El trofeo En este año Y bien mis amores Esto es básicamente Lo más fuerte Que ha estado Aconteciendo Espero que les haya gustado Este resumen Que haya sido de desagrado Si fue así Por favor Déjenme saber En los comentarios O también Regalándome muchos likes Recuerda también Compartir Para que más personas Se unan al canal Y es muy importante Que si aún no lo has hecho Te suscribas Porque ya empezamos Oficialmente Esta campaña Para llegar A los 10.000 Lecleritos Sígueme en Instagram En Twitter En Facebook Anika Lecler El mismo nombre En todas las redes sociales Los amo con la vida Y nos estamos viendo Muy pronto Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video